¡Suscríbete al canal! ¡Atrámoslo hoy! Chavito, chavito, chavito. Deja tu nombre chavito. Las mujeres solo van a cantar a mujeres. Los estoy mandando chavito. Y ustedes van a cantar fuerte. Las mujeres. Poropopo. ¡Otra vez! Se acabó las mujeres. ¿Dónde están los hombres? De ver, a ver, que los hombres... ¡Aquí, chico! ¡Aquí, chico! ¡Aquí, chico! ¡Aquí, chico! ¡Aquí, chico! Chico, van a cantar los hombres solo. Los hombres solo, eh. Los hombres solo, chico. Como la... Mira, si los hombres cantan más fuerte que las mujeres, las mujeres se quitan la camisa. Y si la... Y si... ¡Chico! Yo las ayudo, yo las ayudo. Las ayudamos, chico, venga. Venga. Poropopo. Poropopo. Y ahora el más fuerte, otra. Poropopo. Poropopo, poropo, yo quiero. Poropopo. Poropopo. ¡Chico! ¡Ganad los hombres! ¡Ganad los hombres! Siempre ganan los hombres Tomo, no porrón Tomo no porrón